En el Liceo Contardi, hace 11 años, ingresó de cuarto medio el odontólogo Fernando González Soto, quien murió a los 28 años de edad en Concepción, a raíz de un choque con un bus. El hecho ocurrió el fin de semana y causó gran conmoción entre quienes lo conocieron. Profesional y personal del recinto lo recordaron como un ejemplo de persona. De la mejor manera. Muy buen alumno, muy buena persona, muy educado, muy responsable, una tremenda pérdida. Causa un gran dolor esto siempre también en la familia educativa, que prácticamente él se cría en los colegios, en este caso se crió acá y esto lo conocieron de muy niño. De muy niño y también los apoderados muy comprometidos. Cuando supe hoy en la mañana es que no lo podía creer, porque Fernando llegó a primero medio y se fue de cuarto, siendo muy buen alumno, responsable, le gustaba bailar la cueca y no, excelente. Después fuimos vecinos, lo que es la vida, después fuimos vecinos y ya él ya era un profesional, ya estaba, era un dentista. Y como dijo Doña Laurita, con unos padres que ojalá hubieran más en este país, tendríamos una mejor educación. Los sentimientos de esta comunidad educativa está con los padres de Fernando. Vivían hace un año en Puerto Montt, donde estudia su hija menor. Viajaron a Concepción a realizar los trámites de rigor para velarlo y sepultarlo. Concepción a realizar los trámites de rigor para velarlo y sepultarlo.